Muy necesario, muy esperado, que el tema familia, niñez y adolescencia tenga el código de procedimiento para estos temas tan sensibles y de tanta actualidad siempre, va a facilitar muchísimo los resultados que realmente es lo que la gente aspira. Donde hay un conflicto familiar se involucran sentimientos, emociones, hay un montón de cuestiones que están en la sensibilidad extrema de los sentimientos. Y el tema niñez, niñas, niños y adolescentes es un tema muy importante y este código les da la relevancia que tienen. Tienen el derecho a dar opiniones, a ser escuchados, a ser tratados como personas, no como objetos de cuestión en algunos momentos, como sucede muy difíciles, de dolorosos que hay una puja entre padre y madre. Y que el chico está en el medio, casi como un objeto de discusión. Los procedimientos estos que están regulados para las personas carentes económicamente van a ser gratuitos. Y esto es muy importante porque la justicia tiene que llegar a todos, sobre todo a los más humildes. Este nuevo código están haciendo y adecuado a todo lo que se acordó en las comisiones. Sucede que en alguna oportunidad no se llegaba a un acuerdo total. Entonces, bueno, la mayoría era la que ponía su opinión en este código. Y se acordó que en el andar podemos encontrarnos con que hay cuestiones que hay que modificar o cuestiones que se escamparon de ser atendidas o incorporaciones necesarias con el correr de tratamiento que los jueces hagan con este código. Con lo cual va a ser vital, va a estar vivo, además de dar muchas soluciones. Entonces, estamos aún, después de haber sido aprobados seguramente por unanimidad, también en diputados, estamos a disposición de los ciudadanos. Han participado muchos de ellos con cuestiones que les afectan a lo personal y este interés de saber cómo iban las cosas. De modo que estamos a disposición también para agregar, corregir, aumentar derechos, lo que sea considerado oportuno, un código que nos enorgullece a todos y que va a dar a los ciudadanos garantías de que cuando acude a la justicia en estos temas se va a sentir absolutamente satisfecho.